¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención, porque Kimberly Loaiza por fin ha hablado, por fin ha respondido a esos rumores que han aparecido en los últimos días. Unos rumores que comenzaron a raíz de este tuit que puso Zorrito, youtuber, en el que dejaba claro que a él le habían llegado unas informaciones que confirmaban que Kimberly Loaiza ya había dado a luz a su segunda bebé. Unas informaciones que nos alarman a todos, porque claro, de haber dado a luz a su segundo bebé, sería de forma prematura y por lo tanto, por lo tanto, podría correr cierto riesgo. Pero Kimberly ha hablado hoy, por fin, después de horas y horas y horas de especulaciones, de chismes, por fin ella ha dado la cara y ha explicado qué es lo que está pasando. Lo ha hecho en Twitter. Mirad que llevaba un tiempo desaparecida y eso también había hecho saltar aún más los agarros. Pues bien, ha puesto este tuit que estáis viendo ahí. Dice Kimberly Loaiza, mi hijo es mucho más inquieto que su hermana y una cara de sorpresa. No se comparan las pataditas de mi hijo con las de Kima. Con estos dos tuits, Kimberly nos está dejando claro que por ahora su hijo sigue en su tripita, porque además está hablando en presente. De esta manera deja claro y confirma que su hijo sigue en su tripita. Y Juan de Dios comparte estos tuits de Kimberly Loaiza diciendo que miedo y carita de susto. Y además Juan de Dios le ha dado a like a un tuit que dice ya para que dejen de hacer sus especulaciones de que si Kim dio a luz, etc. Vivan su vida y dejen vivir. Con este like, Juan de Dios nos deja claro que está cansado de que se esté especulando sobre si Kimberly ha dado o no a luz. Y Kimberly nos ha confirmado que no ha dado a luz aún. Que su bebé sigue en su tripita y que se mueve mucho, 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 mucho más que Kima. Se avecina un terremoto, ya os lo digo. Chicos, si te digas por otro lado, tengo que comentaros una cosa y es que Rod Contreras es gay. Os muestro las pruebas y un polémico vídeo que hay en un vídeo que os dejo aquí fijado. Ah, y atención, porque Kenios por fin ha hablado, ha respondido a la polémica sobre la ruptura del Team Oz y además ha hablado sobre la ruptura con su novio. Eso lo dejo en otro vídeo que os dejo aquí fijado. Dadle a like si os gustó este salió y suscribíos para más.